Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Otra afrenta descarada de Ortega y Murillo contra la fe de los nicaragüenses. El régimen sandinista ha prohibido la tradicional misa de Día de los Fieles Difuntos en la capilla El Calvario del cementerio municipal de Mazatepe, obligando a que la Eucaristía sea trasladada a la parroquia local. Con un descaro absoluto, esta medida se suma a la incansable campaña de represión religiosa que han emprendido desde 2018, pisoteando los derechos de fieles y sacerdotes. Ortega y Murillo parecen decididos a borrar cualquier símbolo de fe que desafíe su dominio, controlando hasta las actividades más sagradas para el pueblo. La dictadura no se ha limitado a censurar ceremonias. El Informe de Derechos Humanos del colectivo Nicaragua nunca más revela un espeluznante patrón de persecución religiosa. Más de 50 religiosos desterrados, 74 encarcelados y 11 pastores evangélicos tras las rejas. Bajo este régimen represor, los líderes religiosos han sido exiliados, encarcelados y despojados de su nacionalidad, con sus familias sometidas a un acoso constante. Mientras tanto, las iglesias permanecen asediadas, en un país donde los ritos católicos son ya un acto de valentía frente a un gobierno que se ensaña contra quienes mantienen viva su fe. La dictadura de Ortega y Murillo ha desatado una feroz cacería contra la Iglesia Católica, que atraviesa la peor represión de su historia en Nicaragua. Este régimen, sin freno ni remordimiento, ha encarcelado a 74 líderes religiosos y desterrado a 63 de ellos, mientras al menos 35 han sido cruelmente despojados de su nacionalidad, según denuncia la ONG Nicaragua Nunca Más. A través de una política represiva orquestada desde el poder, Ortega ha superado incluso los tiempos de guerra, convirtiendo a la Iglesia en su principal enemigo, atacándola por el simple acto de sonar sus campanas y desafiando cualquier símbolo de fe que se niegue a plegarse ante el autoritarismo sandinista. Ortega y Murillo buscan el control total sobre todos los espacios, incluyendo las conciencias, recurriendo a una brutalidad sin precedentes. La Iglesia, antes pilar de apoyo espiritual, es ahora el blanco de la persecución que incluye deportaciones, torturas y el cierre de medios y obras de caridad, en un intento por extinguir toda forma de disidencia religiosa. Cada acción, desde la vigilancia en las parroquias hasta la prohibición de procesiones y la eliminación de organismos de asistencia, evidencia una cacería incesante de quienes se atreven a resistir. La dictadura, en su desesperado afán de dominio absoluto, está dispuesta a sustituir la fe y a aniquilar hasta el último rincón espiritual del país. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha forzado el éxodo más devastador en la historia de Nicaragua. Más de 800.000 nicaragüenses, equivalentes al 11.8% de la población, han huido del país desde el 2018 estallido de la crisis en abril de 2018. Esta ola de desplazamientos no se ha visto ni siquiera durante la guerra civil de los años 80, y marca el mayor éxodo registrado en Nicaragua, según el colectivo Nicaragua Nunca Más. La represión desenfrenada del régimen sandinista ha convertido a Nicaragua en una tierra inhóspita, expulsando a cientos de miles hacia Estados Unidos, Costa Rica, México y España, quienes buscan en el exilio la libertad que Ortega y Murillo les arrebatan. Los nicaragüenses desplazados enfrentan una pesadilla en los países de acogida, donde viven en condiciones de extrema precariedad, sin acceso digno a salud, educación o empleo adecuado, y con las puertas de la seguridad social cerradas. Costa Rica, en particular, alberga a más de 250.000 solicitantes de refugio que escapan del yugo sandinista. La dictadura ha provocado no solo el colapso de la nación, sino que ha desgarrado a las familias, dejando a un pueblo entero dividido por fronteras, con miles de sus hijos obligados a renunciar a su tierra natal por un régimen que gobierna a base de persecución, miseria y violencia de Estado. El otrora leal escudero, de Ortega, Denis Moncada, ha caído en el oscuro abismo del olvido y el desecho. Tras siete años defendiendo al régimen en foros internacionales y abogando por la dictadura en la OEA, Moncada fue abruptamente destituido en septiembre y relegado a un insignificante cargo de asesor sin mayores detalles. Su salida, justificada bajo vagas razones de salud, deja claro que en el círculo de Ortega Murillo nadie es intocable, ni siquiera aquellos que, como él, vendieron su prestigio y dignidad en defensa del régimen. Tras un historial manchado de lealtad a la represión y de hacer eco de los discursos oficialistas, Moncada desaparece sin pena ni gloria. Este personaje, que en 2018 se convirtió en el asmerreír de la OEA al alegar minutos ahorrados en sus intervenciones, es ahora un testamento de la frialdad con la que Ortega y Murillo despojan a sus más fieles súbditos cuando ya no les son útiles. Durante sus años de servicio, Moncada acumuló humillaciones y fue relegado públicamente incluso por los propios hijos de Ortega, quienes lo eclipsaron en foros internacionales. Su caída representa una advertencia para aquellos que aún sostienen la fachada diplomática del régimen. En el juego del poder de Ortega y Murillo, todos son piezas descartables y hasta el más ferviente defensor de la dictadura puede ser dejado a la deriva. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.